Vamos a vivir ahora el sexto día preparándonos para el aviento. El tema de este día está en pantalla como lo he estado haciendo por si tú también quieres leer o simplemente escuchar. El tema de este día es Madre y Maestra del Adviento. Para este tema te invito para que escuchemos el audio de Santa Faustina. Vamos a escuchar el número 840, Diario de Santa Faustina en el número 840. Vamos a escucharlo con mucha intención que de ahí parte la meditación de esta mañana, viviendo el Adviento con Santa Faustina. 23 de diciembre de 1936. Vivo este tiempo con la Santísima Virgen y me preparo a este solemne momento de la venida de Jesús. La Santísima Virgen me enseña sobre la vida interior del alma con Jesús, especialmente en la Santa Comunión. Solamente en la eternidad conoceremos qué gran misterio realiza en nosotros la Santa Comunión o los momentos más preciosos de mi vida. Oh, Creador mío, te añoro. Tú me comprendes, oh Señor mío. Todo lo que hay en la tierra me parece una sombra pálida. Yo te anhelo y deseo, aunque haces por mí muchísimas cosas inconcebibles, porque tú mismo me visitas de modo singular. Sin embargo, estas visitas no cicatrizan la herida del corazón, sino que me incitan a una mayor nostalgia por ti, Señor. Me incitan a una mayor nostalgia por ti. Lo que hemos escuchado en este momento es el audio de Santa Faustina en el número 840 y un poquito del 841, porque nos dice el texto y nos dice esta meditación. Con la Virgen Santísima, Santa Faustina se prepara, se prepara y añora la presencia y la comunión con el Señor. La visita del Señor, que es una visita, dice que no deja cicatrices en el corazón. El número 413 del diario de Santa Faustina dice cómo se preparaba. María es la madre y la maestra del Adviento, a tal punto que María en esa preparación decide vivir cada día haciendo Aves Marías, no una, no dos, no tres. ¿Cuántas se tratará? Vamos a escuchar ahora el audio en el número 413. Me he preparado no solamente con la novena común que hace toda la comunidad, sino que me he propuesto además saludarla mil veces al día, rezando cada día en su honor mil Ave Marías durante nueve días. Ya es la tercera vez que hago esta novena a la Virgen María, que consiste en rezar mil Ave Marías diarias, es decir, nueve mil saludos forman toda la novena. No obstante, aunque la he hecho ya tres veces en mi vida, y dos veces fueron cuando cumplía mis deberes, no he perjudicado en nada mis tareas cumpliéndolas con máxima exactitud. Y además la he hecho fuera de los ejercicios de piedad. O sea, ni durante la Santa Misa, ni durante la bendición, he rezado estas Ave Marías. Una vez hice esta novena cuando estaba en el hospital. Más hace el que quiere que el que puede. Fuera del recreo, rezaba y trabajaba. En esos días no he pronunciado ni una sola palabra que no fuera absolutamente necesaria. Pero tengo que reconocer que esto requiere mucha atención y esfuerzo, mas para honrar a la Inmaculada no hay nada que sea demasiado. Que entrega, más hace el que quiere que el que puede. ¿Qué harías tú por la Virgen María? Y aunque requiera todo esfuerzo, nos enseña Santa Faustina, también nos dice que poco es para honrar a la Inmaculada. Nada hay que sea demasiado. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo del 26 al 38, nos recuerda el momento de la Anunciación. El ángel Gabriel visita ahí en la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Le saluda diciendo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero después del saludo, entonces, le da la misión. El esfuerzo, la gracia. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. María, será grande, será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. María, finalmente le dice, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Como lectura complementaria, recordemos que el Adviento de la Virgen María está marcado por las tres grandes virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. La fe se convierte para María en la única medida para abrazar no sólo su propio misterio, sino el del mismo, su Hijo. Un puro don que Dios le ha dado, no para su gozo o su exaltación, sino para el bien de todos. La esperanza María esperó, en primer lugar, que con la gracia de Dios podría ser esposa virgen. Estaba ya desposada con San José y se mantenía firme con su propósito de no conocer varón. El Espíritu Santo que le iluminó para mostrar el camino de la vida, consagrar a Dios la fortaleció para confiar que podrían unirse en su vida y ser la verdadera esposa, pero también mantenerse virgen. Y no fue defraudada en su esperanza. El mismo Espíritu que a ella la guía por el camino de pureza inmaculada sembró en el corazón de San José el varón justo un amor tan casto que hizo posible un matrimonio virginal. La espera de María, el adviento de María, es preparación al sufrimiento, una preparación para el rechazo, el establo, la pobreza, el martirio de los niños, la huida a Egipto sin saber cuándo regresarían para la pérdida de Jesús en el templo hasta encontrarlo, la separación a la hora de entrar en su vida pública para recorrer al lado de su Hijo el camino de la cruz y esperar la resurrección para separarse de Él en su ascensión y esperar por el momento en que se reunieran en el cielo. Durante el tiempo del adviento, la liturgia nos recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, que se celebra conjuntamente a la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia sin mancha ni arruga. Pero sobre todo en los días feriales del 17 al 24 de diciembre y más concretamente un domingo anterior a la Navidad, en la que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen María y el Mesías y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del Precursor. La pregunta para ti, ¿permites a María ser tu maestra en este tiempo del viento? ¿Qué aprenderías de ella? ¿Qué aprenderías de ella? Oremos. Oh Jesús, deseo vivir del momento actual, vivir como si este día fuera el último de mi vida, aprovechar con celo cada momento para la mayor gloria de Dios, disfrutar de cada circunstancia de modo que el alma saque provecho, mirar todo desde el punto de vista de que sin la voluntad de Dios nada sucede. Oh Dios, de insondable misericordia, que abrazas al mundo entero, derrámate sobre nosotros a través del piadoso corazón de Jesús. Amén.